¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Oh, pensé que estabas así, así! ¡Pero no! ¡Toma! ¡Desgraciada! ¡Por fin pudimos ganar! ¡Ay, no! ¡Ya me enojé! ¡No, no tengo aceite de coco! Salida a Santana, 2PM. ¡Ay, no, este viejo para... ¡Ay, yo quería el mal para él, no para mí! ¡Ay, no, este viejo para... ¡Ay, yo quería el mal para él, no para mí! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, espera! ¿Ya vamos a traer el aceite? Sí, Alex, a mañana vamos para Santana, primero Dios. Quiero... ¡Quiero más a ver! ¡Gracias, Fenty! ¡Gracias! ¡Ah, hola Ángel! ¡Ah, yo no está! ¡Ahí está! ¿Por qué no le pudimos ganar a Cama? ¡Yo te lo tomo! ¡Le pido que él se tomara el aceite! ¿Yo te lo tomaste? ¡No, ahorita me lo van a traer, pues! ¡Ah, qué lindo! ¡Ahorita me lo voy a tomar! ¡Claro! ¡Vaya, ahora sí, mamá! Como vos pusiste este reto, el siguiente reto va a ser... La mordida a una cebolla y comida. Cebolla comida, desgraciada. Hoy sí, me voy a desquitar, vas a ver. Ya me hiciste demasiada amor a mí. Ahora me tengo que vengar yo, porque dicen que el que ría... El último río es mejor. Así que eso, que la... Ni vi que lo hayan ganado, seis días. Se lo enseñé, mire, le dije yo. ¡Ay, aquí queda! ¡Qué rico! ¡Ah, sí, bastante bueno! ¡Sí! Es como el cebolla y se embargamos a comer cebolla, pues. ¡Ja! No, hombre, el aceite era para la cama. Y no llenaste la cucharada de aceite, dicen. ¡Ay! ¿Cómo todavía se lo enseñé así? ¿Por qué no me vio, pues? Y si lo haces para un lado, ¿cómo va a estar llena, vos? Así, no, así la enseñé, así. Así la enseñé. Mami, trágame algo de comida para no sentir feo. Trágame algo de comida para no sentirse con las cosas, las cebollas. Ya comió con selva. Selví, gracias. Selví, gracias. Ónico. Vamos por cebolla. Mmm... Yo como sandía, como un cebollón. Sí, 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 sí. Pero lo que sea. Pero miren, esta sandía parece la cara de la chiclín, toda payula, ¿ver? No sirve. ¿Por qué se mete con mi cara, pues? Porque es payula. Me voy a comer la cocina con la cuchara, mirá, pero tengo que limpiarla porque no quiero sentirse tufa. No, no puedo, men. Es que es horrible, es que es horrible, horrible. Y para qué es que me vante, o sea... Ay, ay, ¿no? Si yo no necesito estar enseñando algo. No es necesario estar enseñando algo para que, o sea, te manden algo. ¿Alguien sabe la verdad, Maraján? Ah, no sé. Ay, no. Vamos por la cebolla. Selví, gracias. Alguien que me salve. Vamos a ganarla, chiclín. ¿Ves? Comer cebolla. Comer cebolla. Comer cebolla, chiclín. Porque sé que me va a tocar. Me va a tocar comer cebolla. Y no hay ni puntos dobles ni nada. Mi modo noble. Ah, sí, en el 4K, sí. Ya sabemos que no hay hombres. Eso tiene razón, chiclín. Marvin, gracias. Comenzando desde cama. A ver ahí. Es que me traje algo de comer. Las albóndigas. Y ya no hay. Yo no he comido. Pamela, gracias. Ay, copiona comiendo sandía. Vamos a ganarles sin dobles. Así nada más, sin doble. Vamos. Sin doble. Vamos a ganarla, chiclín. Yo hice una almuerza albóndiga. Es horrible. Es que sí puedo cocinar. Qué horrible. Eruto de consomé. Eruto de consomé. Qué feo eso. Claro, claro, ya. O sea, no casarme, pero ya puedo cocinar. Servi, gracias. Vamos, vamos, vamos. 10 segundos. Actívense al último, por favor. 10 segundos, que no nos hagas nada. Vamos por la mordida de la cebolla. Una mordida de cebolla, por favor. Una mordida de cebolla. Please, 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 please. Una mordida de cebolla. No, se me lo fue arriba. No, gracias. No. Ay, 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 ay. Gracias, Zeus. Gracias, Zeus. Gracias, Zeus. Güellame. Qué apretado, qué socado. Zeus libertario. Soy de muchas gracias. Ya, quiero ver cómo está, de frica. Quiero ver la mordida. Quiero verla. La picantita. ¿Qué es eso? Es que es de las chiquitas y pica. Ya, quiero ver cómo es la mordida que arrastra. La de bola. No, la mordida que es tan grande. Aquí está. Mira, nada. Pedacito, chiquito. Agarra, desgraciado. Es que era así, mira. Digamos que está la cebolla. Gracias, Zeus, gracias. Usted me dijo una mordida. Vaya, una mordida, no una mordida. Usted me dijo una mordida, sí. Cométela rápido, ¿por qué? Tantapullas, por nada. ¿Y qué te cuesta morderla? Pues, y comerte la que tenía en la... ¿De la boca ya? ¿De un solo vos? ¿Puedes decir no me das tu comento? Es que yo me estoy hablando de un solo. Mire, pues, tragada. Bueno, no me importa. Tragados de los pedacitos, ve. Ah, tramposa, vos no estás masticando, vos te la estás tragando. Ya te vi. La masticarla. ¿Qué, mire? Eso le llamo a masticarla. ¿Qué, qué, qué, qué? Ante retranfosa. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, subscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!